Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos tres vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de... El Rincón Friki. En el Rincón Friki vamos a hablar hoy de una cosa que me encanta. Porque ya sabéis ustedes que soy super fan de Dragon Ball. Y la verdad es que tengo aquí las bolas de dragón, una figura del dragón Sharon. Y una figura de Goku sobre un dragón típico de las portadas que tenían los tomos de Dragon Ball. Si queréis ver esas cachos de figuras no os perdáis lo que viene a continuación. Y bueno boceteros, aquí tenemos la primera figura. Es un poco la representación de una de las portadas del manga de Dragon Ball. ¿Veis? Es de Bandai. Por aquí atrás vemos los otros tipos de figuras que podemos comprar. Y aquí vemos algunos detalles de la figura que viene dentro. He dado un poco por aquí y sacamos las piezas. Esto es la base, el nombre de Dragon Ball. Aquí está. Vamos a sacar a Goku. Aquí tiene un bastón. Tiene que ir así. Se va aquí en el bigote. Porque como es... Aquí podemos verlo. Esto supongo yo que iría aquí. Y bueno boceteros, como ya os he dicho, esa figura está basada en la portada del primer número de Dragon Ball. Esa figura está basada en esta portada. Y este cómic para mí significa mucho porque prácticamente fue el primer manga que tuve. Me lo trajo mi madre. Recuerdo que me lo trajo mi madre porque yo era súper fan de Dragon Ball con mi hermano. Los dos veíamos Dragon Ball de pequeño. Y salieron unas pegatinas, unos adhesivos que se vendían en cualquier kiosco. Y mandamos a mi madre a que nos comprara unas cuantas pegatinas. Y vino con este número, con este primer cómic de Dragon Ball. Y desde entonces nos enteramos que se editaban semanal o cada 15 días. Y iba todos los días, todas las semanas o cada 15 días deseando de leer el siguiente número. Y para mí significó bastante. Fue digamos un antes y un después en el tema del dibujo. A partir de aquí empecé a hacer ya mis propios cómics y tenía mucho interés por el mundo del manga. Y la verdad es que esa figura pues significa también mucho porque es la portada del primer número de Dragon Ball. Y bueno, boceteros, aquí tenemos la caja con las bolas de dragón. Esto me pareció súper original, el que vendan solamente las bolas de dragón. Y se abre y la encuentras aquí las bolas de dragón muy bien puestas. Queda muy chulo la verdad. Es para coleccionista, coleccionista, coleccionista. Digamos unas bolas de dragón pequeñas, ¿no? Porque las de la serie yo veía que los personajes pues eran más o menos como bolas de billar, ¿no? Unas bolas grandes. Pero está bastante original y el acabado es muy parecido. Es muy gracioso el tener en nuestras manos las bolas de dragón y poco se puede decir de ellas. Esta es la de Goku, la que tenía cuatro estrellas y es muy, 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 muy chulo. Son de cristal, son de cristal. Así que si os hacéis con ellas, tened cuidado porque se os pueden caer y se os pueden romper. Bueno y por último tenemos aquí a Xeron, el dragón Xeron. Y viene presentado aquí en una caja bastante chula, muy estilo japo, estilo chino. Y bueno, viene con su parte transparente para que veamos cómo es por dentro. Pero la vamos a sacar de aquí. Vale, vienen dentro de una bolsita, vienen las bolas de dragón en pequeñito porque tiene unos huecos aquí. Van aquí colocadas. Bueno y aquí tenemos a Xero. La verdad que queda muy, muy chulo. No se requiere tampoco mucho tiempo para montarla. Venía prácticamente montada y lo que sí venía aparte las bolas de dragón para poder montarla y poco más. Y la verdad que la figura está muy chula. Está muy, vamos, muy bien acabada, bien coloreada. Que eso muchas veces pasa. Que vienen ciertas figuras con, lo colorean a su manera. Y esta la verdad que tiene muy, muy buen aspecto. Y bueno, aquí la vamos a dejar junto a Carlito y Snoopy y a esta caja donde sale Arale. Y la verdad que la estantería está cada vez quedando más friki. Tenemos a Goku por aquí. Tenemos estas figuritas del Comi de Muts. También tenemos aquí, bueno, lo que hemos visto. Aquí mis logotipos de Kawaii. Mi Goku hecho con el lápiz 3D. El padre de Goku. A Goku aquí, que es la nueva figura también. Tenemos aquí abajo a Gollum. Tenemos aquí a Krilin. Tenemos hecho este Jake que me hizo mi hermana. Que mi hermana tiene un canal de Hama. Os voy a dejar el link también para que podáis verlo. Este Mario Bros. Y aquí tenemos a Jack Skeletor. Un Minion. Y Spiderman. Y por aquí en un rinconcito tenemos a Iron Man. Y a Goku con su Wanda. Que se le ha caído la cabeza. Y bueno, boceteros. Si os queréis hacer con alguna de estas figuras. Ya sea Goku con el dragón. El dragón Sharon aparte, la figura. O queréis conseguir las bolas de dragón. Ya sabéis que os dejo siempre en la descripción del vídeo. Los links, los enlaces. Para que podáis ir a la tienda. Que es la que me lo ha mandado. Y podáis comprarlo. O queráis ver los precios. Pues ahí podéis verlo. Y también os digo que me lo ha mandado la empresa Gearbest. Que es la página que me ha mandado esto. Que es China. Y que la verdad están muy bien de precios las figuras que hay allí. Así que si queréis haceros con ella. O simplemente queréis saber el precio. Abajo en la descripción del vídeo están los enlaces. Y bueno, yo aquí ya me despido. Y nos vemos en el próximo.